¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos otra vez a Forza Horizon 5 Hacía ya unos días que no venía por aquí, pero es que bueno, ya sabéis lo que pasa últimamente con Forza Horizon 5 Es tan repetitivo que no apetece demasiado jugar Pero hoy han metido ya por fin coches nuevos Hoy tenemos el Porsche 911 GT3, es decir, el que estoy conduciendo ahora en la carrocería 992 Pero en versión GT3 y se va a poder conseguir en las estacionales de hoy Y lo vamos a conseguir en directo y voy a jugar con miembros y voy a conseguirlo con vosotros en directo Así que chicos y chicas, no os perdáis el directo de después porque vamos a conseguir, como ya digo, ese 911 992 GT3 en directo Un coche que ya tenemos un montón de ganas de conseguir desde hace un montón de tiempo Pero en este vídeo vamos a hablar del coche exclusivo del Carpass de este jueves, el de esta semana, ¿vale? Hoy tenemos un Audi RS3 Sedán, un Audi RS3 del 2020, ¿vale? Creo que ya hay rumores, incluso ya está casi lanzado el 2022 Pero Forza mete ahora el 2020, ¿por qué? Ah, es Forza, es Forza, no le preguntéis cosas sensatas porque no os las va a dar Así que vamos a comprobar, vamos a reclamar nuestro Audi RS3 Sedán de 2020 Y vamos a ver el coche, vamos a probarlo, vamos a tunearlo obviamente Y vamos a ver qué tal con todo, vamos a ver qué pedo con eso, wey Y nada, pues que me está dando una vuelta con el 911 Carrera S Porque simplemente tengo ya mucho hype por el coche que va a salir en estacionales El que vamos a conseguir hoy en el directo, que ya os digo Veniros al directo, porque es que siempre estáis igual No, Flow, es que nunca haces directo de Forza Cuando hablo directo de Car Mechanic, Flow, ¿cuándo vas a hacer directo de Forza? Lo he abierto el día anterior O cuando hablo directo de Need for Speed, Flow, ¿cuándo vas a hacer Forza? Tío, es mañana, no te enteras nunca Así que por favor, estate atento Y activa notificaciones Y muy, uh, que me mato Y muy importante, métete al Discord Porque en el Discord yo antes de hacer directo Suelo poner votaciones Suelo avisar en unos minutos directo, tal Y ahí desde Discord es desde donde gestiono pues todo el tema de los streamings Justo antes de empezar Y cuando voy a empezar, cuando ya haya abierto Siempre pongo un Everyone para que notifique a todos Así que activar notificaciones Y además también hacer lo que os digo del Discord, ¿vale? Lo tenéis en la descripción del enlace, la invitación permanente Así que podéis entrar cuando queráis Bueno, me voy para la casa para ver si puedo Reclamar ya mi Audi RS3 Sedán de 2020 Que es el que tiene culo, ¿vale? Es el RS3 el que tiene maletero El que es así rollo, pues eso, sedán Así que, bueno, vamos a echar un vistazo Y vamos a verlo bien Porque es un coche que realmente tiene un motor extraño Es decir, a mí me parece un motor raro Aunque a lo mejor para vosotros no lo es Ahora lo vamos a ver Pero es un motor raro, ¿vale? Es un motor poco común Solemos ir siempre con números pares Y tiene un número de cilindros un poco impar Y una cilindrada un poco rara también Pero bueno, no pasa nada Vamos de camino, estamos ya cerca Y bueno, vamos a 333 kilómetros por hora Con el Porsche 911 Carrera S Que de momento es el único 992 que tenemos En el Forza, ¿vale? Y ya sabéis, hace un montón de días que no le doy Tenéis que entender también que al final Forza pues tiene sus cosas Se ha convertido en algo demasiado repetitivo Como para ya no subir vídeos Sino también para jugar Y considero de que salvo estos momentos puntuales Es un juego que ya está un poco Cíclicamente repetitivo Entonces creo que deberían ya de meter El maldito DLC Que es Horizon Nexus Hablaremos de eso en breve Creo que el día No me acuerdo qué día es El día 4 Creo que era Bueno, cuando sea la conferencia de Xbox y Bethesda Avisaré por Discord Hoy vamos a hacer el directo de la conferencia Y haremos el streaming de la conferencia Y reaccionaremos en directo Porque obviamente Y no es que yo tenga una percepción Una sensación Es que es obvio, obvio, obvio Va a salir ya en esa conferencia El trailer O directamente una fecha O algo ya demasiado ¿Cómo decirlo? Significativo, ¿no? Informativo Del DLC Y ya sabremos qué coño significa esto del Nexus Y exactamente si es esto de viajar entre mapas Entre DLCs O qué huevos es Porque hay mil teorías Pero ninguna me cuadra Ninguna me gusta Y ninguna me entusiasma Así que vamos a ir viendo Vale, ya estoy llegando aquí a la casa Que por cierto Estaba a tomar por saco Pensaba que estaba más cerca, ¿eh? Espero que la luz sea buena Porque ya sabéis que las luces de casa Varían con respecto a la hora del día Y no a la luz que hay en ese momento Es raro lo que os acabo de decir Pero tiene sentido Pensadlo Esto no frena Vale Y voy a entrar a casa Vale Entramos en la casa de buena vista Tengo por aquí el mando Voy a ir con mando Para echar un vistazo mejor al coche Para poder viajar entre menús mejor Y poder hacer un 360 al coche Vale Y para reclamarlo A ver Bueno, como ya os comentaba Lo tenemos en el pase de autos En el Carpass, ¿vale? Lo tenemos aquí Audi RS3 Sedán de 2020 En velocidad tiene 6.7 En manejo tiene 6.2 En aceleración tiene 6.4 En aceleración desde cero Tiene 7.9 En frenado 4.6 Y en off-road tiene 5.5 Motor delantero Tracciona las cuatro ruedas Clase A734 Los números que dice por aquí tener Son 394 caballos Aunque el de la realidad promete 400 caballos Y tiene un motor De 2.48 litros ¿Vale? El peso 1630 kilos Vamos a seleccionarlo Y ahora veremos el motor este tan atípico Que os comento antes Porque es curioso Y quiero mostrárnoslo Vamos a elegir cualquier color Yo si tuviese un RS3 Pues lo pillaría No sé si en azul Lo voy a pillar en azul Y luego lo pintamos ¿Vale? Lo pillamos en azul Elegimos este coche Perfecto Guardando contenido No apagues el dispositivo Perfecto Ahí está guardando Y vamos a como ya digo A echar ese ojo Hay una clara diferencia Entre los modelos A3 S3 y RS3 Yo siempre he pensado Que los RS3 son too much Para mi body Pero cuando tienen 5 puertas Y tal Pues si que tiene Es otro rollo de coche Los S3 O los S en realidad Serían los más adecuados Aquí lo tenemos Audi RS3 Tracción a las 4 ruedas La tracción 4 La que inventan aquí Los señores de Audi El coche tiene un motor Atención al tema De 5 cilindros 5 cilindros Ya sabéis Vamos de los 4 cilindros A los V6 O a los 6 en línea Tiene 5 cilindros en línea turbo Aquí lo tenemos Montado de manera Transversal O longitud Nunca se como huevo se dice Pero aquí lo tenemos Este es el motor De 5 cilindros 5 cilindros Turbo Es muy extraño Vamos Bajo mi perspectiva Es muy extraño Motor TFSI Como ya digo De esos 400 caballos Es la vida real Aquí 394 Y con esa Y con esa Digamos que Cilindrada 2.48 litros 2 litros y medio Más o menos La parte delantera Destaca el pedazo Parrillote Que tiene Que me parece muy bonito Esta parrilla Con estas ópticas Tan agresivas Con el capó Muy marcado En los dos lados Que sigue la línea De lo que sería la parrilla Y vemos ahí Grande 4 De la tracción 4 Que inventó Audi En su día Y que fue una auténtica Locura Una auténtica Invención rompedora Invención Madre mía Invento Por aquí tenemos entradas de aire Tanto para refrigerar El motor con radiadores Como para los frenos Que como los podemos ver Por aquí Son ventilados Vale Y toda la parte de aquí No tenemos prácticamente El IP delantero Y así es como se ve Por delante Muy chulo Retrovisores en carbono Como podemos observar Muy bonitos Por el lateral Ningún tipo de distintivo Ni de emblema Ni nada Una línea muy marcada Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Un faldón lateral Pues muy normalito también Y 5 puertas Que al final es lo que mola Que tenga 5 puertas También tenemos con este Perdón que me estoy ahogando He bebido mucho agua Antes de empezar a grabar Con este modelo en concreto Tenemos el calientacocos Vale El techo solar Que a mi sinceramente Estéticamente me gusta mucho A pesar de que aporte menos rigidez Pese un poco más Y tal A mi me gusta como queda La verdad No os voy a mentir Y luego tenemos estos pedazos De llantorras de Audi Muy guapas En la parte trasera Tenemos el maleterito Con un pequeño Ducktail Un pequeñito cola de pato Que la verdad Me gusta bastante Y en la parte de atrás Tenemos estos faros Muy bonitos También muy estilizados Bastante agresivos Y dos tubos de escape Dos salidas de escape A lo elíptico Vale De forma en elipse Muy Pero que muy bonitas El difusor trasero También en carbono Eh perdón en carbono Porque he hecho carbono En cromado Que bueno No es que me termine de gustar Pero bueno No queda feo en conjunción Este es el Audi RS3 Como ya digo Exclusivo para las personas Que tengan el Carpass Vamos a la parte Bueno antes de ir a la parte de atrás Vamos a abrir el maletero Bastante grande Ahí está Perfecto Y vamos a la parte de atrás La parte de atrás Que como podéis observar También muy deportiva Y muy pues Ampli entre comillas Los asientos Por la parte de atrás Me recuerdan mucho A los del Cupra Los asientos del Cupra Me recuerdan muchísimo A estos Son muy iguales Aunque por la parte delantera Cambian bastante Pero me recuerda mucho Esto a los asientos del Cupra Luego tenemos por aquí Los del Cupra Me refiero a los del León Cupra 290 y 300 O sea el ST Por aquí tenemos algo de alcántara Algo de carbono En el cuadro Tenemos así como una especie De punteado Que no es carbono Pero lo parece Está bonito Está bonito Y los asientos Pues obviamente regulables Y aquí tenemos para cargar el móvil Y un climatizador Salimos de la parte trasera Si es que soy capaz Ahí estamos Perfecto Y vamos a la parte delantera Por cierto Cambio de marchas automático De 7 velocidades No sé cuál era la verdad ¿Era el Triptonic? No, la verdad es que no lo sé No creo que sea el Triptonic Si ya es muy antiguo O igual sí No lo sé El volante Muy bonito Leemos RS Justo aquí Me gusta mucho el volante En serio Piel, alcántara Cortadito por debajo Estilizado Levas pequeñas Con el bordecito así Rollo como en aluminio cepillado Me gusta El volante me gusta Y creo que a vosotros también Os puede gustar Los aireadores redondos Quizás ya no me gusten tanto Me recuerdan mucho A los Audi TT antiguos Así que quizás no O al Audi A3 del modelo anterior Tampoco me gustan demasiado Y vemos que hay mucho plástico Con forma de piel en las puertas Mucho plástico con forma de piel Eso no es piel, amigos Y la verdad es que bueno Pues quitando cuatro cosas La pantalla tampoco me gusta mucho Ahí arriba Los aireadores no me gustan mucho Las en el picadero Tampoco es que me entusiasme Pero bueno, quitando eso Lo demás me gusta Vamos a arrancarlo Vamos a escuchar este cinco cilindros turbo Y vamos a ver también El sistema de la pantalla A ver qué información nos da Arrancamos el coche Tiene un sonido muy peculiar Y muy particular, eh Vamos a escucharlo un poquito mejor Como vemos cortan algo Más de siete mil revoluciones Y tenemos varias cosas en el cuadro A la parte izquierda tenemos el G-Meter Que es la fuerza G En el centro revoluciones Con el centro del todo la marcha Y abajo del todo la velocidad En la parte derecha Tenemos porcentaje de poder y de torque Y abajo a la derecha Tenemos lo que estamos utilizando De turbo, ¿vale? Arriba a la izquierda combustible Y arriba a la... Perdón, arriba a la derecha combustible Y arriba a la izquierda no lo sé La verdad no tengo ni idea En la pantalla encontramos el modo del coche Que están puestos en modo mapa Navigation, teléfono media Bueno, no hay nada del otro mundo Y aquí tenemos pues lo que sería El cambio de marcha Es del que os comentaba antes De siete velocidades No voy a tener freno de mano Tenemos un botoncito Que ahora se ha puesto muy de moda eso Vale, pues vamos a manejar El Audi RS3 Perfecto, vamos por aquí Le damos a conducir Y vamos a ver qué tal el coche Como ya digo, tracciona unas cuatro ruedas 400 caballos Tiene que ir rápido El coche tiene que ir bien O sea, debería de ir bien Debería de estar en lo suyo A ver qué tal Vamos a pisarle un poco Aquí en parado Bueno La verdad es que no suena mal Para ser completamente Si no suena mal Ahí tiramos un poquito De freno de mano Para ver qué tal cruza La verdad es que cruzar Cruza poco Va completamente Yendo al sitio Que él quiere ir Así es como se ve en marcha El coche Nada del otro mundo Nada que no hayamos visto antes Y la verdad que me Me gusta mucho estéticamente Pero a la vez Es como lo que os digo Es decir Es de estos coches Que utilizas para todos los días Pero tienes bajo el capó 400 caballos Y dices ¡Wow! Es de estos coches Que es como si fuesen unos Son como Slippers De producción ¿Vale? Pero que cuando los ves Dices Este Audi No se ven normales Y te da la sorpresa ¿No? Es como Este Audi RS3 O sea Este Audi en sí Tiene algo demasiado atractivo Y no sé qué es Y me gusta ¿No? Pues precisamente eso es lo que Esa es la sensación Que te dan estos coches La verdad a mí me encantan Launch control En 2400 revoluciones Salimos de aquí A ver el 0 a 100 30, 40, 50, 61 Metemos Vale Tercera en 102 por hora La verdad muy rápido El 0 a 100 Me ha molado mucho Ha ido bastante Bastante flechado El manejo pues Intuyo Que será Pues un poquito Pesado de adelante Tener en cuenta que al final Es un tracción 4 de serie Con motor delantero Por narices Tiene que tener Algo de suspiraje Voy a intentar hacer esta ¡Uh! Que me mato Intentar hacer esta curva A ver qué tal Supira un poco Pero tampoco Es nada del otro mundo Así que es verdad Que lo tienes que parar demasiado Y aún así patina un poco Voy a probar también Con un par de curvas más Y sobre todo Lo voy a probar en la rotonda Que hay dirección por aquí Voy a ver qué tal esta curva Sin levantar El pie Vale De momento no entiendo No entiendo nada De suspiraje En esta curva Ha ido muy rápido La verdad No me esperaba que Fuese a ir tan bien 230 por cierto La velocidad máxima en teoría En la vida real Está limitada A 250 kilómetros por hora Aquí estamos llegando A esa velocidad 252 Y vemos que no Que no está limitado Vale Vamos a hacer La El giro de la rotonda Calentándose aquí Un poquito los neumáticos De adelante Vamos a hacer un poquito El giro de la rotonda Aquí A ver exactamente Si conseguimos Buscar ese suspiraje O si directamente Tenemos sobreviraje Cuando el coche vaya adelante No el coche ya va adelante Ya va adelante Ya va adelante Ahí tenemos suspiraje Perfecto Vale Voy a hacerlo En otro momento Voy a levantar aquí Voy a buscar El interior Y le voy a apretar gas Así El coche ahora sí Que quiere irse un poquito Atrás Entonces al final Simplemente tenéis que tener En cuenta que hay que Entender cómo funciona Quiero decir Tienes que saber de sobra Que el coche tiene tendencia Subviradora Ok Una vez lo sepas Pues las curvas Las tienes que tomar De otra forma En vez de abrir gas Nada más ir a buscar El vértice Para hacer que el coche Rote sobre sí mismo Tenemos que dejarlo correr Un poco más Y tener la carretera Un poquito más recta Antes de abrir gas Con lo cual Siempre podemos Entrar Digamos que Frenar antes En las curvas O quizás frenar Un pelín más tarde Dejarlo correr Un pelín menos Y buscar siempre Un poquito El vértice Un pelín pasado Para intentar Abrir gas Más cerrado Más recto Maneras de conducir El coche Bueno hay miles Es decir Obviamente un tracción trasera Es lo más natural Que hay para conducir En circuito Pero claro Esto no es un tracción trasera Así que sería Buscar Mucho más El vértice Cuando ya está algo pasado Ya más recto Abrir gas Y tener todo el clip posible Sí que es verdad Que podemos morir más el coche Podemos matarlo más el coche Para la salida Pero no pasa nada ¿Vale? Porque imagino que Pues eso se podrá luego Recuperar en curva rápida Que es donde este coche Creo yo Que es donde Tiene su punto fuerte Vale vamos a tunearlo Vamos a ver exactamente Este coche Cuanto es capaz de evolucionar Cuando le metamos Y a ver que motores Le podemos meter Y todo eso Porque la verdad No tengo ni idea Madre mía Ha ido larguísimo Vamos a ver que motores Le podemos meter a esto Y tal Porque es que no tengo Como ya digo Ni idea Y a ver si por dios Hay alguna pieza estética Que nos guste Vale conversiones Tenemos motores por aquí Tenemos el V8 6.2 litros Demasiado pesado para este coche Que nos da 116 caballos El 1.6 litros 4 línea turbo rally Que nos quita 94 caballos Perfecto Luego tenemos el V8 5.2 litros De Lamborghini Que bueno Pues le mete 200 caballos Y es una auténtica locura Y luego tenemos Un Racing De Un Racing 6 cilindros En línea turbo De 3 litros Que nos da 411 caballos Es de carreras Este motor Es una auténtica barbaridad Vale pues Vamos a meterle El motor más tocho que haya Vamos con el Racing De 3 litros Lo voy a transformar En tracción trasera Considero que Va a ser un coche Mejor así A ver que tenemos En aspecto aerodinámica Estupendo Forza haciendo de las suyas Y otra vez Nos deja Sin nada Interesante Para ponerle al coche Vergüenza tío Que vergüenza No se le puede hacer nada Al coche Perfecto En cuanto a estéticas Genial Vale voy a meterle Slicks Para poder un poquito Ir más de atrás Esto por aquí Le voy a meter también Anchitas un poquito Más adelante Un poquito atrás Tío Que les costaba Tíos Meterle Dos parachoques Dos puñeteros Parachoques Distintos Tío A este coche Que es que le puedes hacer Cualquier cosa Que les costaba Tío Que te ibas un coche De pago En fin Forza Haciendo de las suyas Tío Es que no hay más Es que ya está Voy a meterle Las velocidades Vamos a meter Línea de transmisión Diferencial De competición Perfecto Plataforma y manejo Vamos con los frenos Carbocerámicos Suspensiones Que al final Siempre morimos Hacer lo mismo Tíos Siempre es igual Vale voy a meter esta Que es de competición Si no me voy a la de drift Y no quiero Vamos a meterle Antivuelco Antivuelco Y reducción de peso Trescientos nueve kilos menos Perfecto Vale motor Inyección Seiscientos tres caballos Encendido Estamos metiéndole potencia Al motor De seis cilindros En línea turbo O sea que ya nos daba Unos quinientos caballos Por encima Ahora nos va a dar Muchos más Turbo único Que me va a dar Doscientos once caballos más Perfecto Salimos de aquí Instalamos la configuración Y tenemos Mil doscientos setenta caballos En tracción trasera Poca broma S1 Ocho nueve tres Ni siquiera Llegamos a novecientos Y mil trescientos Dieciocho kilos Hemos bajado El peso Una burrada Y hemos subido Los caballos Cinco burradas Así que Puede ser muy divertido De conducir También puede ser Una auténtica locura Antes de ir al ajuste Tenemos las maestrías Nada interesante Y en el ajuste Vamos directamente al diferencial Aquí no lo voy a tocar Freno Lo voy a bajar un poquito Para que no bloquee Le voy a meter también Aerodinámica Pues lo voy a meter Un poquito al gire Aunque en realidad ya Al ser tracción trasera No debería de tener Tanto problema Para entrar en curva Pero bueno Amortiguación Aquí no voy a tocar nada Los muelles Sí los voy a poner Un pelín más blandos delante Un pelín solo Tampoco me quiero columpiar Lo voy a dejar por aquí A noventa y tres Punto cero Lo voy a bajar Todo lo que pueda Ahí estamos Antivuelco Nada, nada, nada Relación de marchas En teoría puede Es capaz de pillar Los 430 por hora En teoría Al menos dicen gráficas Eso yo no me lo creo Obviamente A ver Esto por aquí 380.4 395 396 Y 2.2.3 Vale Aplicamos la configuración actual En masters hemos visto Que no hacía falta nada Y en vez de pintarlo Voy a ver que pinturas Hay de la comunidad Buscar nuevos diseños A ver si hay algo interesante Por aquí Pues la verdad No Quizás el nardo grey Este puede quedarle bonito Al coche Pero Mira nardo grey Literal He dicho nardo grey Y está el nardo grey Así que le ponemos El nardo grey Perfecto Guardando mis diseños Aplicando el auto Y vamos a probar este coche Con los Más de 1200 caballos Que le he puesto Y la verdad Va a ser un poco locura Conducir esto Con tantísima potencia Pero Me lo voy a tomar como un reto Y voy a intentar Hacerlo lo mejor posible Vale Salimos de aquí Perfecto Vamos a manejar este coche Con los La locura de potencia Le hemos metido un motor Le hemos metido un motor Dios Como se va no Ostras Meter esto en una carrera Puede ser un show Meter este coche En una carrera Puede ser un show Dios Es que metes segunda Y te pego Unas patinadas brutales Madre mía Madre mía Es imposible llevar esto recto Es imposible Llevar esto Recto Es imposible Voy a poner una carrera Simplemente por el hecho De que Sabes De ver que pasa Pero ya os digo que es Imposible Llevar esto Medio rápido Sin matarte Te lo juro que No se puede No se puede Aún así como ya digo Os prometo carrera Y vamos a echarnos Una maratón Una maratón Son un montón de minutos No se si son 10, 7 minutos 8 Bueno con este coche Igual son 15 minutos Obviamente no la vamos a ganar Pero vamos a ver que tal Porque va a ser divertido Va a ser muy divertido Individual Yo juraría Que tenía por aquí Creado una Yo tenía creado una Verdad Tenía yo creado una En Creaciones del laboratorio El maratón de día Aquí está Vale Y elegimos nuestro Audi RS3 Sedan 2020 Nardo Grey Con 1200 caballos Tracción trasera Slicks Suspensiones duras Un coche que Literalmente No deja de driftear En ningún momento Ahí va a estar un poquito La gracia de este coche Pero bueno Vamos a ver que tal Y recuerdo eh Luego tenemos streaming Hoy tenemos streaming Para conseguir el Porsche 911 GT3 Y mañana Miraremos ese coche Con lupa Lo tunearemos Lo probaremos Y haremos de todo con él Vale Para que no os lo perdáis 3, 2, 1 Salimos Cuidado Voy a ir metiendo Eso el shifting Para no tener problemas Vale Cada vez que vea Que patina Tengo que regular el gas Es que estoy buscando A que velocidad Deja de patinar Pero de momento No la he encontrado De momento No la he encontrado No hombre No De la nada Tíos Mirad No estaba Y luego si estaba De la nada Me cago en mi cabeza Que cabrón Y ahora se queda en mitad Vale aguanta 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 A ver El coche no ayuda No ayuda Los coches De la Y a menos Vale Los derivatales De momento Sin pedos Uy De momento Claro Porque no he llegado A ellos Uy Uy Que no quiero derrapar Sabes Es decir Lo último que quiero Es derrapar Y tengo que ir A Guanajuato No tengo que ir Estoy yendo A Guanajuato Imposible Tíos Cualquier Cambio De rasante Pomp Cualquier Cambio De rasante Cualquier Cambio De todo Es Inconducible También es verdad Que se me ha ido La puta cabeza Con el Con el tuneo Es que a ver Tampoco voy a una velocidad ¿En serio me he saltado Del punto tío? ¿En serio cabrones? Pero vamos a ver Tío O sea No me lo estoy dando Por un puñetero milímetro Alucino O sea Si voy un poco pasado Pierdo el control del coche Y me como el árbol Y si voy rozando la bandera Por dentro No me la dan Aguanta 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 Es que fíjate No voy abriendo gas Tío Voy a puntita de gas Voy a puntita de gas En quinta Ni siquiera No se puede conducir No se puede conducir No voy rápido Tío Es que no voy rápido No voy rápido No voy rápido ¿Por qué patinas de esta forma? Llevo slicks Debería de ir súper gripe Tío No flow Es que tienes 1200 caballos Ya Pero es que estoy usando 200 ¿Sabes? Estoy a puntita de gas En marchas muy largas Intentando conducir suave Pero es que ya te digo Es que se le va la puta cabeza Vale Aguanto Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Vamos, 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 vamos Aguanta Aguanta ¿Vale? Así que en pocas palabras El Audi RS3 Pues un coche divertido Si le metes motores ilógicos Como por ejemplo el que he hecho yo ahora Si haces un tuneo ilógico Pues es divertido al final Aunque cueste llevarlo Pues ahí está la gracia Te han dado la opción de cambiar el paragolpes Eh El colmo de la vagueza ya es que los alerones solamente te pongan El mismo alerón Que le ponen a los mismos puñeteros coches de siempre ¿Por qué están graves problemas? Considero Considero que forzas están graves problemas Están en un pozo En una espiral hacia abajo En la que Cualquier persona inteligente Se tiene que estar dando cuenta De lo que están haciendo real De lo que están haciendo realmente Que es Reciclar el mismo contenido durante años Años Y años Esperando tener siempre el mismo éxito Amigo eso no va a pasar No va a pasar La rompisteis con el 1 La rompisteis más con el 2 Con el 3 Os establecisteis Con el 4 reciclasteis el 3 Y con el 5 reciclasteis el 4 Que tuvo 4 años por culpa del COVID Reciclasteis también el 3 Que era más en el 4 Y así Y así Y ahora estamos en un punto en el que Ahora que sabes Es decir Que va a hacer Horizon Nexus Como no Como Horizon Nexus No sea la capacidad más brutal De tuneos de la historia Que es lo único que puede salvar Ahora mismo a Forza Lo único que puede salvar Ahora mismo es Que seas capaz de tunear tu coche Un poco Como Un poco como el resto de juegos Tío Madre mía Lo de los coches de la IA Es que es para tocarte los huevos Literalmente O sea Esto no se puede conducir Voy a salirme de la carrera Es que no se puede conducir Es que no abres gas Tío No abres gas Estás jodido Literalmente Al final Están en un En un Espiral Asquerosa Tío En serio Y mira que a mi Me gusta Forza Amo Forza Y sigo jugando Forza Porque todos los días Tengo esa gestión de locura ¿No? Es decir Al final Un hombre muy sabio Dijo una vez Que una locura Es hacer siempre lo mismo Esperando Obtener Resultados diferentes Esta es la expresión De gestión de locura Que tengo yo con Forza A pesar de saber Que siempre pasa lo mismo Siempre Espero que sea algo diferente Y nunca lo es Siempre es la misma decepción Una tras otra Un coche tras otro Y otro tras uno Y cada Tres coches Te meten uno Que se le pueden cambiar Dos parachoques Y ya Y ya está Y ya está Es que no hay más No hay más No hay actividades nuevas Que sean interesantes No hay nada No hay nada Solo coches gratis Y con una economía Que no funciona Para absolutamente nada Chicos y chicas Yo creo que Mi coche ya habla Por si solo No puedo hacer nada Mucho más ya Es decir Es imposible Que gane esto Y veremos hasta incluso Si la puedo terminar Así que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Chicos y chicas Este es el Audi RS3 De Carpack No os recomiendo que lo compréis La verdad no tiene nada De nada del otro mundo No se puede tunear No es divertido No A no ser que te guste mucho el coche Que lo tengas en la vida real O que seas fan del coche Ahí sí Ahí no te digo yo que no Pero Si estás dudando De si sí o si no Porque no lo sabes No lo recomiendo En absoluto Guárate el dinero Para otro coche O yo qué sé O para el DLC O para algo interesante Que me vayan a sacar Si es que sacan algo interesante Nos vemos en el próximo vídeo Chicos y chicas En el próximo directo Que va a ser luego en un rato Consiguiendo ese Porsche A ver si al Porsche Se le puede hacer algo Hasta ahora chicos Chao 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 chao